La Mazda CX-50 recibe una mecánica híbrida de Toyota. Elementos como el diseño de los rines, la parte baja de la defensa delantera y un cuero rojo para el interior serán algunas de sus diferencias estéticas. Mazda dio a conocer las actualizaciones para su CX-50 para el año modelo 2025. Entre las novedades que ahora totalizan 10 versiones disponibles, lo que más resalta es la introducción de una nueva variante con una motorización híbrida proveniente de Toyota. La nueva Mazda CX-50 híbrida estará disponible en 3 versiones que se diferenciarán por su equipamiento, Hybrid Perfect, Hybrid Premium y Hybrid Premium Plus, pero todas compartiendo la nueva mecánica. Se trata del Toyota Hybrid System, que ya conocemos en el RAV4, un motor aspirado de 2.5 litros combinado con 3 unidades eléctricas, resultando en una configuración de tracción total permanente, transmisión automática SBT y una potencia máxima de 219 caballos. De acuerdo a la marca, la motorización tiene un consumo 40% más eficiente que el 2.5 litros que equipan otras versiones de la CX-50. Pero Mazda, siendo Mazda, no se quedaron en recibir esa motorización e instalársela a la CX-50. Por supuesto, le dieron su toque a la puesta a punto. De acuerdo a diferentes medios, ajustaron la respuesta del pedal al acelerador para darle el comportamiento típico de este modelo y ajustaron los modelos del manejo Power y Tread. También mencionan que las baterías fueron ubicadas bajo el piso del baúl, de tal forma que se evitará afectar la capacidad de carga. En cuanto a las versiones de la Mazda CX-50 Hybrid, el acabado Preferred arranca ofreciendo unos rines Hybrid de 17 pulgadas, conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido con 8 altavoces, integración de Alexa con porta trasera eléctrica, sillas delanteras con alefacción, entre otros. Con la Mazda CX-50 Hybrid Premium, se agregan barras de techo y salidas de escape terminadas en negro, opción de un tapizado en un color rojo exclusivo para las versiones híbrida, Mazda Radar Cruise Control con Stop & Go, techo panorámico, eléctrico, sistema de audiovoce, 12 altavoces, entre otros. En tanto, la CX-50 Hybrid Premium Plus completa el paquete con rines de 19 pulgadas y diseño aerodinámico de turbina, terminando brillante para las barras de techo y salidas de escape, ajuste eléctrico y exposiciones para la silla de acompañantes, sillas delanteras ventiladas, y el Active Driving Display a color, entre otros. Dentro de esa nueva oferta de la Mazda CX-50 2025, que arranca en Estados Unidos en $30,300 dólares, para la versión 2.5 S Select, que va hasta los $43,300 dólares de la Turbo Premium Plus, las nuevas versiones híbridas se ubican en un escalón intermedio. La Preferred tiene un precio base de $33,900 dólares y la Premium sube hasta los $38,000 dólares. La Premium Plus, en tanto, arranca en $40,100 dólares. A partir de la próxima vez, la Mazda CX-50 2025, que estará disponible en los concesorarios de Estados Unidos, mientras que las versiones híbridas lo harán desde fines de este año.